El tema de las piletas es el manejo que hace muchos años nosotros y todos los efectores que trabajan hacia la comunidad con respecto a la higiene estamos hablando y hay que tener mucho cuidado, mantener la higiene y además de eso, que es potencialmente traer infecciones, la seguridad. La seguridad tanto en piletas públicas como en piletas privadas. Los accidentes en esta etapa de lo que es el verano están ahí. Entonces hay que tener cuidado con eso. Doctor, 37 años en el hospital de Pedre. 36 años. 36 años. Sí, son 36 años y bueno, festejando con más ganas todos los años y agradeciendo, agradeciendo al esfuerzo que hacen mis profesionales, al esfuerzo que hace el gobierno para poder soportar y para poder dar atención a la comunidad pediátrica. Y además teniendo en cuenta que un hospital de nivel 3 que día a día nosotros lo estamos desarrollando cada vez más. En este periodo por ahí las consultas suelen ser, como le decían algunos colegas, accidentes en las piletas, accidentes domésticos por las vacaciones. ¿Han sido menos que en otro año? ¿Se han mantenido? ¿Usted cómo ve esa estadística? Sí, a grandes rasgos. Claro, estadísticamente estamos en el normal, ¿sabes? Estadísticamente estamos en los valores habituales. Así que lo único que yo pido a la comunidad y a la familia es que tengan cuidado, controlen mucho a sus hijos, el sol, todo lo que sea. Nosotros tratamos de salir en este momento estival, mucho tiempo estamos al aire libre y el aire libre trae muchísimas cosas y muchísimos riesgos, lo que sea la parte infectológica, lo que sea la parte de alimañas, los alacranes, las arañas y además la vida al aire libre hace que también tengamos muy presente lo que es el mosquito, el manejo del mosquito dentro de lo que es el hábitat de la comunidad, así que hay que tener muchísimo cuidado y siempre parte de los padres hacia afuera. ¿Qué tipo de consultas se dan principalmente en verano? En verano las consultas comunes son las gastroenteritis, los síndromes febriles por gastroenteritis, es habitual. Y el soporte que nosotros damos en este momento no hay un disparo del número, sino que es el habitual. En materia de profesionales, ¿están bien con recursos humanos, capacitándose permanentemente? Decía recién el Ministro. Siempre, siempre estamos en forma dinámica capacitando y mandando profesionales becados a capacitarse al exterior, digo al exterior porque es una novedad, quizás más adelante lo vamos a hablar, y a nivel nacional se van a los hospitales de alto nivel a desarrollarse, son becas, son dos o tres años y vuelven y devuelven esos conocimientos a la comunidad.